Amigos, hoy es un día muy especial Ya que nos estaremos enfrentando a la selección de Brasil Contra la selección de Portugal En un duelo de uno contra uno Yo estaré representando al mismísimo Neymar Y yo estaré representando al capital CR7 Así es amigos, estaremos haciendo algunos retos En el cual desafiaremos nuestras habilidades, aptitudes En este hermoso deporte que es el fútbol Así que quédense porque este duelo es épico e irrepetible Y lo podrán ver a través de sus pantallas gracias a Oxfam No nos pagó, eh Así que amigos, denle like a este video Porque es algo nuevo para nosotros Y por supuesto no olviden comentar en la parte de abajo Antes de ver los retos ¿Quién va a ganar? La selección de Brasil con Neymar O la selección de Portugal con CR7 ¡Con CR7! Así que enséquen sus palomitas, sus papitas Porque vamos a comenzar Amigos, tenemos el primer reto En el cual consiste en hacer unas pequeñas bicicletas Como están viendo en su pantalla En este gran circuito En el cual amigos vamos a hacer una pequeña bicicleta Con la derecha Después con la izquierda Y al tercer cono tenemos que pasarlo Para hacer un gran disparo Aquí se va a contabilizar los puntos de la siguiente manera Si metes un gol, equivale a un punto Recordemos que hay cinco balones Y el que lo haga en el menor tiempo posible Cuenta como un punto extra Recordemos amigos que aquí vamos a trabajar La habilidad, los regates de Neymar Y el gran disparo de CR7 Perfecto amigos, vamos a comenzar con el primer reto Ya vemos aquí a Vecino ya preparado en la portería Los conos y los balones ya todo listo El que va a comenzar va a ser CR7 Representante de Portugal Así que comencemos ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos a comenzar con el reto número 2 en el cual vamos a trabajar de manera inminente lo que son los penales algo en lo que son especialistas tanto como Neymar como el buen CR7 En este reto, amigos, cada quien tendrá 5 oportunidades y como bien sabrás, los penales se cobran así que te tapen los ojos a vista abierta, así viendo todo el panorama pero aquí, en Los Titanes, lo vamos a hacer más extremo más letal con un... nos ven de Ray-Bans ¿No es cierto, amigos? con un tapa-ojos, no sé cómo se llame ¿Cómo se llama? en la descripción para dormir, ¿no? para dormir te lo pones y ya no ves ni mayes bien, amigos todo legal todo correcto en este reto nadie va a poder ver pero, amigos antes de cada tiro tienen que dar 5 vueltas y al momento de colocar el balón en el piso tienen 3 segundos para pegarle porque, pues si no pues, qué atrampa, ¿no? pues se les baja el mareo así que chiste vámonos con este reto y bueno, amigos va mi participación en este reto vamos con todo ya ganamos el primero y vamos con este para superar al Capi y eliminarlo de este desafío ay, perdón de este desafío 1, 2, 3 ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Desertido, amigos! ¡Puta madre! Está muy cañón de verdad amigos, no ves nada, te mareas, aquí este reto no me está yendo nada bien. Muy bien amigos, ya pasó el vecino, tuvo un total de 0 puntos, nada, nada, ni un solo gol, dice que está muy complicado, vamos a comprobarle, vamos a enseñarle que esto es pan comido, hagámoslo. ¿Cómo vamos? Gracias amigos, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. No sé ni cómo le di. Tercer y último reto amigos, en el cual vamos a desafiar al tiro libre. Al temido tiro libre. En este reto amigos, lo que vamos a hacer es realizar un tiro libre, pero el que se encuentre en la portería va a estar colocado donde se encuentra un cono y cuando nosotros nos preparemos para realizar el tiro, el que está en la portería tiene que tocar el poste contrario hacia donde va a ir el tiro. Entonces digamos que va toca y se tiene que correr a máxima velocidad, aventarse, como el mismísimo Ochoa. San Ochoa amigos. Como aquí en Titanes carecemos de la barrera y no tenemos amigos para que nos apoyen, el tiro amigos debe de ser arriba de la portería, o sea la mitad arriba, como si fuera un tiro libre. Cada quien tendrá 5 oportunidades y el que haga más goles se lleva este reto. Como podrán saber, vamos 1 a 1 y se lleva este desafío. Será el rey, el champs. El bendito campeón. El bendito. Así que amigos, que gane el mejor. Va a comenzar su servidor representando a Portugal, representando a CR7. Vamos a darle unos buenos tiros al vecino. 1, 2, 3. No, lo di muy abajo. Lo di muy abajo, venga. 1, 2, 3. No mames, bajó. Lleamos dos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, 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 no. 1, 2, 3. Tercero tiro amigos. Vamos a anotarlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Quinto amigos. No hay quinto malo. 1, 2, 3. Ahí pueden ver el camino del perdedor. Amigos, he llevado este reto Neymar. Neymar con ese tiro, ese cuarto tiro. Apenas pegó en la mitad. Justito. Todo legal. Ahí está este... Interventor. Interventor. En su sillón, en su sala. Bien, entonces ya dio la prueba amigos. Amigos, si les gustó este reto no olviden compartirlo con sus amigos. También los invitamos a que lo hagan con sus cuates amigos. Para que igual ahí se desafíen, se enfrenten así como de... Hey, yo soy el mejor. Se ganen los chescos. Exacto, se ganen los chescos, las papitas. Por supuesto amigos, no olviden darle like y suscribirse si eres nuevo amigo. Porque pues si tú pasaste por aquí por así como de... No, vamos a ver este video. A ver de qué trata. A ver de qué trata. ¿Y les gustó? Suscríbanse amigos y activen esa campanita para que no se pierdan ya ningún video amigos. Sean de la familia de los titanes. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente desde cada vez que subimos contenido nuevo. Estamos subiendo siempre cosas de fútbol, de freestyle y subiendo dinámicas increíbles para que se lleven cosas de lujo, ¿no? Como estas, miren amigos. Esas. Y bueno amigos, con esto hemos concluido este reto, este desafío. Yo soy el mismísimo vecino. Yo soy Capi. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau, chau. Chau. Chau.